Y dos muertos dejó un fatal accidente de tránsito entre un auto tipo panel y un camión recolector de basura. En la escena murió un recolector que viajaba en la parte de atrás del camión y el conductor del panel. Al lugar llegaron unidades de los bomberos quienes realizaron maniobras con pinzas mecánicas para liberar el cuerpo. En solo 48 horas, tres personas han muerto en la provincia de Colón. Nos informaron de un accidente vehicular. Al llegar nos encontramos que era un camión de aguaceo con un microbús en el cual hay dos personas fallecidas. El conductor del microbús y un colaborador de aguaceo. Aparentemente el joven se encontraba en esa área trabajando, el de aguaceo. Correcto. El personal de aguaceo aparentemente estaba trabajando recogiendo la basura en el área. Y se dio desgraciadamente la situación y el fallecimiento de las dos personas. ¿Esto tenía algo en la escena desde el primer momento, verdad? Correcto. ¿Y estaban las personas que ya habían fallecido? Correcto. Al llegar nosotros ya el personal de la Policía Nacional tenía el área cordonada. Al percatarnos nosotros de la situación, pedimos el apoyo con lo que debe el equipo de explicación, ya que en el vehículo no tenemos para esperar lo que es el personal de la personería para lo que es la liberación de los cuerpos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!